Gracias por estar aquí acompañándonos a mitad de semana en este 20 ya de julio del año 2022. Rápido se nos está yendo el año y más con su amable compañía todas las tardes. Gracias por abrirnos sus hogares, las puertas de sus casas. Oiga, le cuento, fíjese que María, aguas con el tema de hoyo porque María nos contactó, dice estar cansada de pedirle a Héctor, su expareja, que cumpla con la pensión de su hijo porque desde hace casi un año, para ser exactos ocho meses, que se le perdió y aparentemente no le da ni un solo peso para el bebé. Las estadísticas sobre este tema son alarmantes y se las voy a compartir porque está escrito que de tres, tres de cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia en México, en nuestro país. El tema de esta tarde, pues no tiene para su hijo, pero para la otra sí. Parece un tema bastante común y seguramente usted habrá escuchado alguna historia similar. Y es lo que nos viene a contar María, quien asegura que su expareja no le da ni un peso para su hijo, pero que él ya tiene una nueva mujer con quien se gasta todo el dinero que debería darle a su pequeño de tan solo dos años de edad. ¿Les parece si conocemos su historia? Decides embarazarte. Teníamos dos meses. Porque yo sé que no estaba bajo el acuerdo de embarazarse. Y digo, no es que te quiera responsabilizar del todo porque también la otra parte pues puso lo suyo, ¿verdad? O sea, si no quería ser papás, se tendría que proteger, ¿correcto? Sin embargo, ¿tú por qué no lo hiciste? ¿Tú querías tener? No, porque yo soy suficiente mujer, lo que valgo, con las que anda pues nada más les quieren sacar el dinero. ¿Tú crees? Pero bueno, con la que anda ya duró ocho meses y contigo duró dos. Una, dos, Adriana. Una persona despechada que escribe en redes sociales. Ay, Dios mío, yo estuve leyendo el chat. Unas palabras que yo no explique y literal, que Héctor pues era desobligado porque no encuentro otra palabra. De su hijo de apenas dos años de edad, a quien no le pasa pensión alimenticia desde hace diez meses, para ser exactos, ¿no? Al menos eso es lo que dice su mamá. Pues tiene todo el derecho, estamos de regreso ya al aire, de rehacer su vida. Ok, sin embargo nos quedamos platicando contigo, Héctor. Sí. Tratando de entender, y ya me quedó claro que pues llegaste supongo en estado inconveniente. O yo qué sé, que se te hizo como muy terrible. ¿Qué estás viviendo tú como la pareja de Héctor? Una desesperación, una angustia y aparte una molestia terrible porque... ¿Qué pesamos? ¿Cómo se ha atrevido esta señora a decirle, piruja? ¿Estás viendo cómo vienes vestida? No, perdóname, yo no soy ninguna peruja. Por tu culpa me voy a dar el dinero a mi hijo. Perdóname, por favor. La señora trabaja. La señora es una mujer al igual que tú, al igual que yo. Por Dios santo, no entiendes. ¿Aquí me voy a quedar? Dios mío. Hasta que, de verdad... Qué complicada mujer, o sea, ¿cómo es posible que le haya hecho tanto daño? Estabas dispuesta a cuidarlo, hubieras depender primero la obligación de decirle... Claro que sí, yo estoy de acuerdo de que Héctor se comprometa a cuidar, a ver por tu hijo. ¿Sabes que no es obligación? Sí, yo sé que no es obligación. Y entonces, ¿por qué la tratas de responsabilizar? Héctor, con la responsabilidad que confiamos tienes y la madurez que debes de tener, y obviamente estás escuchando tu hijo también, te obligues simplemente a pasar tu manutención y a tener las visitas que determinen, que acuerden con el bebé. Todos tenemos que unirnos, todos tenemos que hermanarnos y todos tenemos que tener la conciencia para que en el momento en que la reguemos, porque todos la regamos, pedir perdón y seguir caminando y haciendo lo propio en la vida. Gracias por haber venido, señores, y gracias por darnos la oportunidad de trabajar y de hacer las cosas como tenemos entendido que tienen que ser. Gracias, Adriana. Gracias. ¿A qué llegó el juez? ¿Qué derechos tiene ese pequeñito que seguramente desde hoy va a respirar otra energía y otra vida? Que todas las puertas del universo sigan.